Gracias, Fernando. Bueno, vamos a hablar de un grande, Manuel Dorrego. Nace en Buenos Aires en 1787. Bueno, este hombre fue periodista, fue político y fue militar. Fue un militar muy importante, muy destacado. Estuvo con Belgrano en la batalla de Salta y Tucumán y en el ejército del norte con San Martín. Y el hombre, resulta que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante un año y medio. Desde agosto de 1827 al 1 de diciembre de 1828. Un año y medio nada más. Reemplazó a un tríptico funesto. A Rivadavia, a Martín Rodríguez y a José Manuel García. Bueno, estos tipos habían sido responsables del empréstito Baring Brothers. Y Dorrego, cuando llega al gobierno, hace una política muy interesante, muy popular y masiva. Hasta el punto que lo llamaban el padre de los pobres. Entonces, denuncia a los chanchullos de Bernardino Rivadavia, ese que está todo el país rodeado de plazas, museos y calles y escuelas. Bueno, él denuncia a los chanchullos que hizo Rivadavia con los ingleses en la explotación minera. Y denuncia también a los chanchullos que hizo un tal Juan Varela, Juan Cruz Varela. Esto le va a costar muy caro después, pero el tipo lo hizo. Puso precio máximo a la carne y al pan. Estuvo en contra del voto calificado, porque solo podían votar aquellos que tuvieran propiedades. Abolió la ley de Leva. ¿Qué era eso? Era aquella ley que decía que si un tipo no tenía un trabajo estable, se lo podía mandar a combatir a la frontera con los aborígenes. Bueno, sí, hermoso, tiempos hermosos. Eso es para los que se quejan de estos tiempos. Resulta que esto molestó mucho a los rivadavianos. Paralelamente se estaba dando la guerra contra el Brasil. ¿Por qué contra el Brasil? Porque se estaba disputando la banda oriental del Uruguay. Y los rivadavianos, que son gente hermosísima, como se supone, le empezaron a socavar el suelo al gran Dorrego y no le dieron ni un cobre. Y él no pudo sostener esa guerra con el Brasil. Entonces, muy a su pesar, no le quedó otra que firmar la paz contra el Brasil y a su vez declarar la independencia del Uruguay. Los tipos que estaban peleando en Brasil, como Juan Lavalle, dijeron, ¿qué onda este tipo? Estamos llegando la vida y este firma la paz. Y estaban ganando la guerra encima. Pero a él no le quedó otra porque lo desfinanciaron, se lo hicieron a propósito. Vuelve Lavalle y le hace un golpe de Estado a Dorrego. Dorrego se da cuenta que van a por él y se va hacia la provincia de Buenos Aires en busca de un tal Juan Manuel de Rosa. Rosa dice, che, Juan Manuel, dame una mano porque esto me van a comer el hígado. Rosa se hizo el dolobu como perro que volteó la olla porque se dio cuenta que si le iba mal a Dorrego, él iba como su reemplazo. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Pero no se imaginó, don Juan Manuel, que iba a tener este final tan trágico. Los persigue Lavalle a Dorrego y en Campos de Navarro, en la provincia de Buenos Aires, los toma prisioneros. Y el 13 de diciembre de 1828, sentencia su fusilamiento. Hay dos tipos. Juan Cruz Varela, este que decía que lo mandó en cana por sus robos, Dorrego, le dijo, Lavalle, hay que fusilar a Dorrego. Y cartas como estas se rompen. Y otro, otro hombre maravilloso, llamado Salvador María del Carril, un jurista hermoso, gobernador de San Juan, le dijo, escúcheme Lavalle, hay que fusilar a Dorrego. Inventa un juicio si no lo tiene. Y si hay que mentirle la posteridad, se le engaña y se le miente. Este Salvador María del Carril, con el paso de los años, fue nombrado el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia por Bartolomé Mitre. Así de hermoso. Lo fusilaron a Dorrego, que tenía 41 años. Esto no lo hicieron a este hecho, a este golpe de Estado, el primero en la historia argentina, y el fusilamiento de Dorrego. No lo hicieron a Chuma, no lo hicieron los descamisarios, no lo hicieron las camisetas negras. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hicieron los doctores civilizados, esos que llevan en la sangre el odio histórico, que cuando lo fusilaron a Dorrego, escribieron un cielito, una danza popular, que decía... ...cacado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. 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 Radio 10.